Y así he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo Ramón. ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido vencido con la gracia... ¡Hablas demasiado! ¡No entiendes! ¡Tú, pataño! ¡Encivilizado y... ¡Salvaje! ¡Permítame enseñar! ¡El poder que el señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo! ¡Me he hecho acto! ¡No! ¡Lo hiciste más que un externo, señor Kennedy! ¡Así que no se emocione! ¡Su mejor escena ya ha terminado! ¡No me metas en tu mierda de guión! ¿Por qué no me ayuda a mejorarlo? ¡Bien progresa! ¡No hombre! ¡Ah, es raro! ¡No notre país duro... ¡Bien progresa! ¡No hais paraquells! ¡Wow! ¡No hay çocuğa fomentura de vosotros! ¡ user and me arreira que está en tus juicios! ¡Actuado! ¡Superna esa Fredericia! ¡E pasto y... ¡Gono! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!